Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Queda poco más de un mes para el comienzo del Tour Down Under y qué mejor que valorar cuáles han sido los 10 mejores fichajes para la temporada 2023. Para ello no me he basado simplemente en los grandes nombres, que también, sino que he tenido en cuenta cositas como las necesidades de los equipos o la composición de sus plantillas, e incluso vais a ver un par de apuestas personales. Dejadme ahí abajo en comentarios cuáles creéis vosotros que han sido los mejores movimientos del mercado. Recuerda que si te gusta el vídeo, se me puedes dar a like y suscribirte al canal, en el que semanalmente traemos toda la actualidad ciclista en la forma de noticieros. Vamos con los mejores fichajes de 2023. Empezamos este top con la primera de mis apuestas personales, Pascal Enhorn, que ha firmado con el Lotto Destiny. El campeón holandés lleva años limitado en el Jumbo, aprovechando al máximo algunas de las contadas oportunidades que le han dado, como este año en el Nacional en Ruta o el pasado en la Haaland-Fastgood-Heights-The-Pigil, venciendo a un tal Lampard. Enhorn ansiaba una mayor libertad y en el Lotto seguro que podrá luchar por sus propios objetivos en bares clásicas de primavera, viendo que Florian Vermeers no está cerca de recrear el excelso nivel que mostró en la Paris-Roubaix 2021. El holandés también quiere obtener una victoria en una gran vuelta filtrándose en escapadas, aunque por su carácter rodador también debería cumplir un rol importante en el tren de De Lille o el de Iwan. Veremos cómo se desenvuelve estos dos próximos años en el equipo belga. De todos los jóvenes talentos que han firmado su primer contacto profesional, y a los que podréis conocer en el vídeo que estará apareciendo en la esquina superior derecha, voy a destacar en este top a uno de ellos, Romain Gregor... ah no, a Gleb Siritza. Estoy seguro de que Frances va a realizar muy buenas actuaciones en las colinas y muros, codeándose incluso con los mejores, pero me he decidido por Siritza viendo el estado en el que se encuentra la Astana. El despido de Superman López deja al equipo más débil todavía de lo que ya era, necesitado de gente que le pueda otorgar los tan necesarios puntos UCI. Lutsenko seguro que cumple, pero además del kazajo, quizás deba ser Siritza el siguiente en la lista. Mucha responsabilidad para el ruso de 22 años, pero su físico portentoso, su habilidad para buscarse la vida y su fuerte sprint son herramientas que con algo más de desarrollo y experiencia darán muchas alegrías a la Astana, y seguro que algunas ya caen este año. En octavo lugar he colocado a otra apuesta personal, Eddie Dunbar, por el Bike Exchange. El irlandés necesitaba salir del Ineos, donde su progresión natural se ha visto bloqueada durante años, a tenor de las pocas oportunidades que ha tenido para crecer. Lleva desde 2019 sin competir en una gran vuelta, el Giro de Italia, y en 2023 volverá a la Corsa Rosa como el líder absoluto del equipo australiano. ¿Quizás sea un cambio demasiado drástico en cuestión de meses y sea mejor observar su rendimiento en carreras World Tour de una semana? Quizás. Pero tampoco le vamos a exquisir que le pelee el triunfo final a Benepoel, ni siquiera al podio o el top 5, viendo todos los que se están apuntando al Giro. Independientemente de esto, Dunbar ha caído en el sitio perfecto, un Bike Exchange en el que salvo Salmon Yates, no hay ningún otro gran nombre para la montaña. A sus 26 años, espero que muy pronto la Settimana Internacional de Copia Bartali deje de ser su mayor victoria. El danés Mikel Honoré es el siguiente de mi lista y no será el último que llega al EF Education, EGM. Le quedaba un año de contrato con el Quickstep, pero lo rompió en posto de una mayor libertad en las grandes carreras. Eso es justo lo que va a encontrar en la formación estadounidense, en la que le han garantizado incluso el liderazgo en varias clásicas de Pavés y las Ardenas, con el Tour de Flandes como gran objetivo. Vaya cambio. ¿Y en el de Francia? Pues también acudirá con ganas de obtener un triunfo de etapa, aunque no debería olvidarse que tendrá que trabajar para cierto escalador ecuatoriano. ¿Volveremos a ver una temporada de Honoré como la de 2021? Victoria en La Itzulia, tercero en San Sebastián y Plouet, cuarto en Gran Bretaña, quinto en Polonia y en el podio en varias carreras punto pro. No puedo esperar a verla debutar con sus nuevos colores en el Tour Down Under. En el número 6 he colocado a uno de los damnificados por el fracaso del Paris Cycling City, Ramón Sinkledam, aunque viendo donde acabado, yo si fuera él estaría muy feliz. Hemos visto en varias ocasiones en las grandes vueltas como el tren del Alpecín no estaba a la altura de los más fuertes, y viendo los problemas de Jonas Rickaert, que le han dejado fuera buena parte de 2022 y que continuarán en el inicio de 2023, el fichaje de Sinkledam se antoja muy necesario. El lanzador por excelencia de Demar estos últimos años, haciendo por lo general una gran labor en este sentido, hará lo mismo para Philipsen, que este año se mostró descontento con su tren. Sinkledam es un hombre experimentado, y seguro que dará un plus muy importante al equipo en este sentido. Muy buena incorporación de última hora. Damos comienzo al top 5, y aquí he hecho una pequeña trampa al incluir a un dúo, el de Sorenkra Andersen y Quinten Hermans, que van a cumplir funciones similares en el Alpecín. Ambos llegan tras acabar a malas con sus antiguos equipos, apartados del Tour, y se antojan necesarios para diversificar la responsabilidad a la hora de obtener resultados, que estos años ha caído bajo los hombros de únicamente tres hombres, Van der Poel, Philipsen y Merrier, que ya no está. Su presencia en las clásicas como segundas opciones evitará que Mathieu esté solo en los kilómetros decisivos, y podrían filtrarse en movimientos para que el holandés no tenga que responder siempre en primera persona. Ambos han demostrado tener capacidad para resolverlos incluso, y Hermans llegó a quedar segundo en la pasada edición de la Lieja, nada mal. Kra Andersen, por su parte, llega tras dos años regulares con el DSM, General Pecín tendrá plena libertad en las vueltas, ya sea para optar a victorias de etapa, o incluso hacer una buena general en las menos montañosas. En cuarta posición he colocado a Dylan Van Barle. Teniendo ofertas del Ineos, UVI y Jumbo, el holandés eligió este último, un retorno a casa tras pasar tres años en el equipo de desarrollo del Rabobank entre 2011 y 2013. El ganador de la pasada para el Roubaix refuerza enormemente el ya de por sí fuerte grupo de clásicas del Jumbo, y desde el equipo han asegurado que Van Barle y Van Aert compartirán el liderazgo, aprovechándose de las virtudes complementarias de cada uno de ellos en las diferentes situaciones de cada carrera. Además de esto, en el Ineos, Van Barle se ha mostrado como un excelente agregario para las grandes vueltas, ya sea tirando del pelotón durante kilómetros, o filtrandose en fugas que puedan dar lugar a movimientos tácticos. Y ya no es solo lo que gana el Jumbo en esas dos cuestiones, sino lo que le quita el Ineos, uno de sus hombres principales. Empezamos el podio con otro talento joven que se marcha del DSM, Taimen Aresman, que ha explotado este año mostrando unas muy buenas cualidades como vueltómano. En el Tour de los Alpes y el Giro, actuó muy bien en favor de Bardet, hasta que el francés tuvo que retirarse, tras lo que Aresman estuvo a punto de llevarse dos etapas en la Corsa Rosa. Buena pinta tenía el holandés. Llega Polonia y queda segundo gracias a una tremenda crono, pero los rivales no eran los mejores. Así que vamos a la vuelta, en la que yendo de menos a más, acabó logrando un grandísimo sexto en la general, con victoria de etapa incluida en Sierra Nevada. No puede tener mejor pinta a su fichaje por el Ineos, en el que tendrá que compartir liderazgo con muchos otros capos, pero él está seguro de haber elegido el mejor sitio para desarrollar sus habilidades. No creo que esté muy equivocado. El segundo puesto pertenece al fichaje de Adam Yates por el UAE. El doblete del equipo en la carrera más importante del año, el UAE Tour, está asegurado. Ahora en serio, hemos visto, año tras año, a Adam Yates luchando por las grandes vueltas y su mejor resultado es el cuarto en el Tour 2016 y la vuelta 2021. Luego tiene tres novenos y ya. Creo que Yates llega para ser el supergregario de Tadej Pogacar para el Tour de Francia. Vale que Micah siempre cumpla y que Magna del Tipo va a tener uno o dos etapas brillantes, pero Yates está a un nivel por encima de estos dos. Además, el británico será el líder o colíder del equipo en varias carreras por etapas de una semana, que es su gran especialidad y donde no hay muchos mejores que él. Victorias en Cataluña, UAE o Alemania, odios en Dauphiné o Tirreno. Y Adam tiene algo que su hermano Simon no, una gran habilidad en las clásicas italianas, en las acumula muy buenos resultados. Es cierto que pasa de un equipo con muchos gallos en 2022, el Ineos, a otro con muchos también en 2023, el UAE, y con Pogacar por encima de todos, pero ve un papel claro para él. Vamos ahora con numerosas menciones de honor, con ciclistas que seguro estarán en algunos de vuestros top 10. El Arkea se ha reforzado con el sprinter David Decker, que casi no ha tenido oportunidades en el Jumbo, y con Clement Champuzan, que debería contar con plena libertad en la montaña. Por parte del Astana, las incorporaciones de Luis Leon Sánchez y Martín Lasz ahora se ven más necesarias que nunca tras el despido de Superman López. En el Bike Exchange quiero destacar a Sdenic Stíbar, aunque como dije en la previa domicilitares del equipo, quizás sea demasiado tarde para que el Checo lidere con garantías en Roubaix. También tenemos a Bob Jungels con el Bora, que podría dar continuidad a su reacción de este año, aunque tendrá muchos capos a los que ayudar en montaña. Otro nombre del EF Education es Andrea Piccolo, al que ya destaque en el vídeo de mejores fichajes de 2022 y promete bastante. Por el Intermarché está Mike Tunisen, olvidado y sin sitio en el Jumbo, que tendrá mayor grado de libertad e incluso con liderazgo, aunque estará supeditado a Guirmey en algunas carreras. También hay que hablar de dos que llegan al Movistar que podrían salir muy pero que muy bien. Fernando Gaviria tiene que rendir a un buen nivel este año sí o sí, el único que ha firmado con el equipo Navarro, mientras que Guerreiro debería ser un líder alternativo para las vueltas de una semana y acudir a una grande con plena libertad para filtrarse en las fugas y resolverlas. Uno que seguramente esté en el top de muchos de vosotros es Timberlier, y las razones son evidentes. Es uno de los mejores sprinters, lo hace genial en las clásicas y es una mejora respecto a Cavendish. El problema es que Merlier pasa de Philipsen a Jacobsen, que no es tan versátil pero sí más rápido. El Tour será la grande del holandés y Merlier volverá a la vuelta supongo, en la que fracasó este año. Además, teniendo en cuenta el rumoreado enfoque que pondrá Quickstep a partir de 2024 en las grandes vueltas y en favor de Benne Poel, firmar 3 años con el equipo podría no ser el mejor movimiento para el sprinter belga. El Quickstep también ha firmado a Jan Heert, que será el mejor ganavario de Benne Poel en el Giro. Vamos terminando el World Tour con el Trek Segafredo y Nadnael Tesfaccion, otro ciclista más salido de la cantera de Gianni Savio, con buenas condiciones para vueltas de una semana y clásicas de media montaña. En el Jumbo también destacan las llegadas de Jan Trachnik y Wilco Kelderman, que añade más munición todavía para las vueltas por etapas y seguro querrá liderar el equipo en varias. Y en el UAE tenemos a Jay Vine, que podría convertirse en el Sepkus de los Emiratos, pero tendrá que decir adiós a la libertad que tenía en Alpecín. Más allá de todos estos, tenemos también a los jóvenes talentos que debutarán en Profesionales y de los que sube un vídeo específico que os estaré dejando allá arriba. De los que suben a la Grupa Mez de G, destacan sobre todo Romain Gregoire, que podría haber entrado perfectamente al top, Lenny Martínez o Paul Penjoé. En el DSM tenemos a Óscar On Lee, a Leo Heiter con el Ineos Renadiers y a Lennart Van Entveldt con el Lotto Destiny. Y bueno, ya que estamos con el Lotto, también podemos destacar algunos fichajes de equipos de segunda división, como Shasha Wemaes y Stanislaw Aniolkowski, que le otorgan una nueva dimensión al sprint al Human Power Health. También están Jason Teston con Total Energies, evidentemente Alexander Kristoff por el UNO-X, aunque habrá que ver cómo aguanta a lo largo de los 3 años de contrato, o Andrés Camilo Ardila por el Burgos BH, donde tendrá el espacio del que nunca disfrutó en el UAE. Por parte del Tudor, podríamos mencionar a Sebastian Reichenbach, que será el jefe en las vueltas por etapas. Y en el Israel Premier Tech, el gran nombre es Dylan Teuns, que hará su primera temporada completa con el equipo. Y llegamos al final con el mejor fichaje para 2023, que es indudablemente el de Richard Carapaz por el EF Education Easy Post. El ecuatoriano pasa de tener que compartir información con otros grandísimos nombres y gallos a ser la estrella absoluta, el líder indiscutible en las vueltas por etapas de otra. Su llegada eleva muchísimo el potencial del EF en las grandes vueltas y la montaña, algo especialmente necesario si Voters quería seguir enfocando su equipo en este sentido. Urán ya tiene 35 años, Carci no ha recreado su nivel de la vuelta 2020, Chávez estuvo desaparecido en la pasada edición, Padun es Padun y Paules lo hace bien, pero no para optar al podio en el Tour. Ese será el desafío de Carapaz, será el tercero en discordia en julio, y tiene unas condiciones idóneas para el recorrido del próximo Tour de Francia. Su escudero André Amador le acompañará tras unos años más apagado en el INEOS. A día de hoy, la asociación Carapaz EF parece la elección idónea para ambas partes, veremos si lo demuestran en unos meses. Y con Carapaz hemos terminado este top 10 de los mejores fichajes para la temporada 2023, además de las menciones honoríficas. Dejadme ahí abajo en comentarios cuáles creéis vosotros que han sido los mejores movimientos del mercado. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, like y suscripción se agradecen. Nos vemos en la próxima.